Los skis había que conseguirlos, pues eso, de segunda o cuarto pie, no voy a decir mano, y hasta que por mi trabajo, un oportuno de viajar al extranjero, pues skis buenos no conseguí, pero bueno, cuando iba por ahí trató de traer a los amigos. Y entonces la cosa era distinta, subíamos de víspera a dormir en Guardache, en lo que llamábamos el pabellón azul, que era un frigorífico, lo habéis conocido, y estábamos suspirando para que amanecese, pues salió y tumbando a calentarnos. Marcábamos el recorrido, con la mantera Guardache, Pago Mari, y vuelta y luego, Bradia ya marcó el recorrido, a correrse a la cita, pasamos por el colado de la facha, con nuestras pieles, bajamos al refugio de Piedra Ficta, fue ya regamiéndonos de gusto para preparar la sopa y la gran tetada, que era esto revitalizante, enciendo el incernillo, y estaba sin gas, y no tenía repuesto. Cuando nos pasamos una noche, una noche, Toledana, con una sed, porque estaba todo helado, sin poder ver, nada, y fue muy bonito, porque hicimos la extensión a la Gran Serra, a la Gran Paradiso, porque con un frío, el 40 bajo cero nos comentó el guarda del refugio que estaba, pero fue una gozada, porque bajamos esquiando hasta Rerno. Entonces, el fondo estaba visto como especialidad de los pallas, de los que no teníamos los duros para un telesquí, o para comprarnos unos esquís, pues traté de participar en la base a López, que es una prueba que, como sabéis, se celebraba todos los años, el 1º de marzo, entre Sala y Nimura, una distancia de 80 kilómetros, y claro, cuando llegué al día me conté que las inscripciones había que hacerlas como tope en noviembre, pero sin embargo, en el año 70, con Arrabal y Lastra, la cosa fue distinta. Entonces, teníamos al amigo Alfonso Maso, que como sabéis, está vinculado al valle, pues de una forma muy estrecha, porque todavía no ha sido allí, y nos comunicó, pues que se había metido en la bestia, en la cerra de un río, que el equipo de la Guardia de Carreteras había traído el primer helicóptero a Luet, pilotado por Pasquín, que era un chico de Zumaia. Total, que con Pasquín empezamos a hablar como echarles algo de ayuda a estos elementos que estaban bloqueados en la plataforma.